Enfermedades cerebrovascular se definen como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas clínicos de desarrollo rápido a una perturbación focal de la función cerebral, pero de origen vascular y que va a ser más de 24 horas de duración. Sus consecuencias de esta enfermedad cerebrovascular van a depender del lugar y del tamaño de la lesión. Si pues una lesión que es recuperable en el tiempo, el 85% de los pacientes con rehabilitación y manejo multimodal se van a recuperar hasta los seis meses. Pasados los seis meses ya la recuperación es mínima y al año pues ya esta curva de recuperación es prácticamente en meseta y es muy poco la posibilidad de recuperación. Entonces va a estar alterado la dificultad para la deambulación, va a haber dificultad para la expresión de palabras, para la comprensión de palabras. Igualmente va a estar afectado cognitivamente, va a estar afectado pues las actividades de vida diaria. Es una serie de impacto que va a provocar esta enfermedad según el tipo de la lesión, según el área también a nivel cerebral, se haya producido esta lesión. Y también va a depender del tiempo de la recuperación. Prácticamente a partir de los nueve meses a un año, con la secuela que queda hasta ahí, el paciente va a persistir. Es muy difícil su recuperación a partir de ese tiempo de haber realizado todo el tratamiento posible.